Buenas señores, ¿qué tal? Bienvenidos a PCT Channel. Apple acaba de lanzar iOS 15.1 final para todos los dispositivos compatibles, así mismo como iPadOS 15.1 para todas las iPads compatibles. Si bien estas actualizaciones se enfocan en correcciones de red, sí hay una que otra novedad que no estaría de más enseñarles a continuación. CharPlay a partir de esta versión ya se encuentra habilitado para poder usarse. Es uno de los features más importantes de iOS 15. Con CharPlay mediante FaceTime usted va a poder compartir pantalla en una video de llamada o llamada de voz de FaceTime. De usted a la otra persona o la otra persona hace usted simultáneamente en tiempo real entre iDevices. Si así usted lo ha decidido y le parece correcto, en Wallet podrá colocar su tarjeta de vacunación. Estando en Wallet va a poder llevarla a cualquier lugar de manera digital. Esta incluirá todos los datos importantes y un código QR si es el caso. La app de Clima nos ofrecerá un dinamismo para colocarla en un tono claro si tiene el modo oscuro activado de forma general. Finalmente una suavización y correcciones de errores general para el sistema. En dado caso haya presentado algunos problemas con los iOS 15 anteriores. Además esta actualización incluye mejoras en la batería enfocadas en los dispositivos A12. Se hicieron los tests en los 15.1 betas y ha sido bastante buena. Debería estar presente en su dispositivo si es que tiene el chip A12 hacia abajo. Por otro lado a partir de ese momento sin más retrasos ya completamente pulida macOS Monterey está disponible para ser instalada en su Mac. Hago recordar de la compatibilidad que empieza con los iMac late 2015 hacia adelante, iMac Pro de 2017, la única que hay, Mac Pro late 2013 hacia adelante, Mac mini late 2014 hacia adelante, MacBook normal early 2016 hacia adelante, MacBook Air early 2015 hacia adelante y MacBook Pro early 2015 en adelante. Data importante para los compradores de los Airpods 3 es necesario estar en iOS 15.1 y macOS Monterey para que la sincronización sea correcta. En el caso de iOS hace que la compatibilidad también está para iOS 3 y iOS 14 pero nadie se quedó en esas versiones. Por eso, para que no haya ningún problema, lo mejor es estar en iOS 15.1. Para finalizar, WatchOS 8.1 ya se encuentra disponible para todos los Apple Watch compatibles. Una mención para mis usuarios de Apple Watch. Aparte, el Backsync Card y la compatibilidad de Fitness Plus con SharePlay incluye dos correcciones. Una mejora en el algoritmo de las caídas para el Apple Watch Series 4 en adelante, como una corrección al Elway Sound Display para el Apple Watch Series 5 en adelante. Y bien, estas son todas las updates de la querida manzanita para el día de hoy. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjamelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo y active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su monito arriba para calificar este video. Gracias por ver, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado PST. Nos vemos en la próxima. Muy buen día o noche.